Loco, tu bailecito, Pepa, a ver, Pepa Eh, eh ¿Estás loco? A ver, a ver ¡Vamos, Loco! Eh, eh, Loco, eh, eh Vamos a mover la colita A ver, a ver Eh, 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 Loco, eh Eh, 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 eh Vamos loco, ey, 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 loco, ey, ey. Bien loco, ahí vamos, ey, ey. Del perrito, del perrito loco, vamos. Vamos a ver la colita, peloco. Vamos a ver la colita. Estamos en la casita, parece bien. Vamos a ver la casita, parca. El de Cerebrao.com Ya loco, no te metas con mi cucu, ey. Ah, loco, ey. Eh, loco, ey, ey. Eh, loco, ey. La vueltita. Eh, 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 eh. Qué rico tu cucu. No me gusta tu cucu. Eh, loco, ey. El escándalo, el escándalo, el escándalo. Loco, la del escándalo. La del escándalo. Anzuelo, pie. Anzuelo, Anzuelo, la plancha, la plancha. Vamos. Dígate cucu, cucu, vamos. Vamos, loco, ey, 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 ey. Baja, no saliste uno ahí. El de matrimonial, el de matrimonial. Ahí está. Ey, ey, ya para terminar, loco. Ya loco ahí. Ey, loco, bien. Echa, ey. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey.